A ver si hay un puestecito. ¿Qué va a querer, doña? Tacos. Tacos de pollo. ¿Cuántas, señor? ¿Cuántos? Una orden. Ya está aquí. A ver. A ver. No, fiado. Ok. Yo se lo apunto. No se preocupe. Ándale, sí. Mañana se mude. Ándale. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos ustedes aquí a mi espacio. Y bueno, aquí estoy con mi familia. Pues ya saben, ¿no? Viviendo en esta cuarentena. Y oigan, tengo un tiradero aquí en la casa. Hay una falta de luz enorme. Y pues estamos en día, sabadito por acá, amigos. ¿Y qué creen que estoy haciendo de almorzar? Estoy haciendo picadas, picaditas. Ando haciendo unos chiles. Ya hacen los tomates. Ya los tengo asaditos. Voy a calentar los frijoles. Sí, porque las picaditas a mí me gustan así con frijolitos. Y con su salsita y su quesito y toda la cosa. Bien. Bueno, va a quedar aquí. Oigan, mañana es día de las mamás. Hoy es día 9, fecha 9. Y es día de las mamás. Pues todos los días es día de las madres, amigos. No necesita ser un día en específico ni nada de eso, ¿no? Todos los días, todos los días. Y pues sí, feliz porque mañana pues voy a poder felicitar a mi mamá y a mi suegra y a todas las mamás que se puedan felicitar. Voy a estarlas felicitando. Entonces vamos a preparar el almuerzo. A mí las picadas me encantan. Las picadas es una de las comidas que también me gustan. Aparte de los tamales y el mole. No, hombre. Pero yo para mañana ya le dije a mi esposo que quiero mole. Siempre cuando hago picadas me acuerdo de... Pues de donde yo vengo, ¿no? Mi abuelita hacía picadas. Ella vendía en el mercado. Ella hacía unas picadas bien sabrosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a gustar? Pues allá en Guerrero pues es lo que se hace, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar acá de hacer los sopes. Y ahorita los veo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creen, amigos? Me llegaron así mensajitos de muchas de mis amigas en donde me dijeron que ya somos los mil. Ya somos los mil, amigos. Estoy súper contenta. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. De verdad. Estoy súper feliz. No, hombre. Todo esto, todo esto, amigos, es para ustedes. Sí, porque esta casita pues es de ustedes. Pues hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y lo que falta. Porque todavía falta mucho. Porque pues, amigos, nosotros somos familia muy sencilla. La verdad. Nunca pensé que pues a muchas personas les gustara, ¿no? Y pues, pues sí, estoy muy agradecida con todos ustedes y con las personas que se están suscribiendo y las que ya están aquí. Y pues sí, les digo, hace mucho calor por acá y más con el comal nombre. Entonces, vamos a festejar el Día de las Madres. Y qué mejor regalo para mí que ya somos dos mil suscriptores. Así que ese es el mejor regalo. Y pues estar con mi familia, ¿no? Que ellos están ahí apoyándome. Y ustedes también, amigos. Ustedes también. Que son parte súper, súper importante. Porque sin ustedes, pues no. No se haría nada en realidad. Muchas gracias. Gracias, amigos. De verdad, se los agradezco con todo el corazón. Gracias. Y bueno, voy a seguirle por acá. A seguir haciendo el almuerzo. Ya es súper tardecita. Es bien tardecita. Miren, mis tortillas están quedando bien, bien, bien cociditas. Bien cociditas están quedando. Y ya están las picaditas. Miren, qué rico, qué rico. ¿Estás bien? Sí, mi amor, aquí están. Saluda a los amigos, mi amor. Hola, buenos días. Está bien buena la salsa, ¿eh? Omar, mi hijo está dormido, amigos. ¿Cómo ven? Miren cómo me hierven las caritas. No, hombre, están bien buenas. Están en su punto. Y Alicia ahorita va a almorzar y también yo. Así que, pues, provechito, amigo. Provechito. Y, oigan, amigos, quiero agradecerle a mi amiguita, Alicia Aguilar, te mando muchos saludos, amiguita. Muchas gracias porque ella me nominó a estar allí en el stream. Y, pues, sí, amiguita, gracias. Gracias, de verdad. Te lo agradezco. Y, pues, sí, no quería dejar pasar yo y, pues, agradecerte. Muchísimas gracias, amiga, ¿eh? Pues, bueno, amigos, entonces vamos a almorzar por acá. Mírala, ahí anda mi esposo. Me dio una nalgada. Ahorita, mi amor, ¿eh? Te la voy a regresar. Ay, no, esos son los esposos. Sí, son los esposos. Todas las amigas me han de dar la razón. Son unos canijos. Manches. Aparte que uno les hace de comer, ahí no se andan naldeando. Qué barros. Bueno, entonces ya voy a almorzar, ¿sí? Voy a almorzar, les voy a compartir mis picadas, mis picadas bien ricas y con salsa de cajete. Ay, no, 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 no. Eso, eso, eso es algo que ustedes deben hacer. Tienen que hacerlo porque saben, saben, muy ricas las picaditas así con salsita de cajete. Bueno, pero pues igual no pasa nada, pueden ustedes hacer sus salsitas así en la licuadora y pues sí, también salen muy bien las picadas. Bueno, vamos a almorzar. Puse otras más, miren. Puse otras dos y a Omar, mi hijo, no le gusta el picante, les digo, ¿eh? Así que ahorita que él se levante, pues voy a preparárselas. Pero pues de aquí a que se levante. No, hombre, con eso que andamos en cuarentena, ¿no? Eso no va a suceder. Mientras tanto, pues hay que almorzar nosotros. Bueno, amigos, pues a ver, a ver qué pasa este día. A ver, a ver qué sucede. Voy a tratar de darles lo mejor, lo mejor que se pueda. Todo el tiempo intentando que ustedes se sientan bien, a gusto. Y ya saben, pues que aquí no hay mucho, ¿mucho qué? Eso sí, hay mucho amor. Miren, lo que yo hago con las picaditas para que hiervan por dentro, pues les doy vuelta. Siempre le bajo la flama, ¿eh? Y le doy vueltas constantemente. Eso es lo que yo hago. Hay amas que no hierven, pero otras que sí hierven y hierven muy bien, muy bonito. Y oigan, miren, mi queso. Mi queso de Acapulco, pues para los que son de Acapulco, ¿verdad? Los que no son de aquí en México y que van conociendo, pues, todas estas comidas, amigos, de verdad. Pues cuando ya pase todo esto, los invito a que vayan a visitar Acapulco. Acapulco es un lugar muy bonito, muy bonito. Y unas comidas, ¡ay, no! Unas comidas riquísimas. Guerrero hace unas comidas con un sazón increíble. Increíble, amigos, ¿sí? Yo los invito para que vayan y prueben toda su comida. Toda, toda, toda su comida de su gente. No se van a arrepentir y, pues, sí, estoy orgullosa de ello y orgullosa de compartirles a ustedes para que los hagan en su casa. Todas mis recetas, pues, tienen un sazón guerrerense, ¿no? Y les digo, estoy muy orgullosa de mi sazón guerrerense. Así que, pues, para todas las personas que viven en otros países, pues, sí, amigos, hagan las recetas. Y, pues, para que sientan un poquito de, pues, de lo sabroso que es comer en Acapulco. Así que, pues, no nada más en Acapulco, en todo Guerrero. Y, por cierto, les mando muchos saludos, muchos saludos a todos, a todos en general, a toda mi gente, porque yo sé que no nada más son de Guerrero, no nada más son de México, hay personas de otros países que me están mirando. Entonces, yo les mando muchos saludos a todos ustedes y les doy la total bienvenida aquí a mi casita. Y, pues, sí, pues, vamos a ver qué sucede, amiguita. Miren esto, amigos, miren cómo hierven. ¿Ya vieron cómo hierven? Mis picaditas hierven bien bonito. Y, oigan, amigos, quiero mandarle un saludo en especial a mi amiguita Génesis Sánchez. Te mando muchos saludos, amiguita, ahí están tus saluditos. Ya ves que te había dicho que en tres videitos o dos iba a salir. Así que, pues, ahí están tus saludos, mi amiguita Génesis Sánchez. Saluditos, amiguita. Están bien sabrosas las picadas, amigos. Hombre, estoy disfrutando bastante de este almuerzo. La verdad, muy, muy siempre me salen buenas. Siempre me salen buenas, amigos, siempre. Están picocitas. Y el queso cotija, ay, no, le da un sabor súper especial. Y la crema, no, hombre, si ustedes gustan con crema o sin crema, esto va a quedar delicioso, delicioso, de verdad. Oigan, amigos, oigan, amigos, vengo bien cansada porque me vine corriendo con el negrito para acá y ando con mi esposo ahí. Venimos a, pues, a que él haga sus necesidades, ¿no? El negrito, el negrito, no mi esposo. Sí, a que el Max haga sus necesidades, ¿no? Mi perro, mi perrito. Así que andamos aquí, miren, otra vez. Y esta vez me traje mi tapabocas porque, pues, por si acaso, ¿no? Sí, amigos, hay que estar bien, bien prevenidos. Pues, ¿saben qué? Está nublado, está lloviendo, está como pringando. Se me hace que va a caer la lluvia bien fuerte por acá. Bueno, pues, ojalá que no, porque si no nos vamos a mojar. Yo estoy aquí, miren, abajo de esta palmerita. Y voy allá, miren. Voy para que vean al negrito. ¿Qué me amoy? ¿Qué me amoy? ¿Ven? ¿Qué me amoy? Ahí está mi negrito, miren, con mi esposo. ¡Ay, mi amoy! Está hermoso, mi negro. ¡Mi negro! Este negro tiene tumbado. ¡Ay, siento que me como el trapo! Cada vez que hablo. ¡Ay, no me andaba comiendo el trapo, amigos, no! ¡Ay, no me andaba comiendo el trapo, amigos! Saluda, mi amor. ¿Qué haces? Gracias. Gracias por los mil. Vamos por lo más. Muchas gracias, gracias. Se lo agradecemos a todas las personas que se han suscrito. Y con todo el cariño, les mandamos las gracias y bienvenidos. Bienvenidos. Y, este, se los vamos a seguir agradeciendo, amigos. Porque esto es interminable. Y luego es una calor. ¡Qué calor, amigos! Miren. Bueno, amigos, ya llegamos. ¿Y qué creen? Que se nos fue la luz, ¿verdad, mi amor? Ya. Sí, se fue la luz. Y justo cuando acababan de enviar el video, el video de la semblanza. Ya ven que hay un video por ahí que puse y que sale la semblanza, ¿no? De la entrevista. Pues, justo, justamente, se fue la luz, amigos. Se fue la luz. Y últimamente se está oyendo. Y luego, cuando se fue, desconecté el celular porque lo estaba cargando. Entonces, cuando yo le di para desconectarlo, hizo una chispa así bien fuerte. Y en el momento de hacer la chispa, ¡pum! Se va la luz. ¡Ay! Se me está regando el delineador. Con la calor, todo eso se me cae. Pero no me pongo nada en la cara, amigos. Ya no me quiero poner absolutamente nada en la cara porque, pues, ya saben, ¿no? La edad y todo eso, pues, me tengo que cuidar, amigos. Sí, sí, tengo que cuidarme. Así que, pues, no. No me pongo nada. Nomás me pongo labial y delineador. Pues, delineador para que no se me vea la cara tan aburrida, amigos. Sí, no quiero asustarlos. Miren. Miren. Este es mi tripié con el que yo grabo. Y ahí está el micrófono. Bueno, ahorita cargo el puro celular así en la mano. Pero ahorita lo voy a poner aquí. Y le voy a conectar el micrófono. Bien. Ahí está. ¡Yiii! La diferencia. Si se escucha la diferencia ahí. Bastante. Enorme. Miren mi tapabocas. Pues, ni modo. Nos vamos a tener que estar viendo las caras, mi amor. No hay de otra. Vamos a jugar a lotería. Abre la ventanita para que entre el airecito. Haz para acá el sillón para que se abran bien las persianas. ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué calidad? ¿Qué calidad? Tengo ropa que doblar, amigos. Miren, voy a doblar esa ropita que está ahí. Esperando que no haya habido un corto. Porque como les digo, ya ven lo que pasó. Que cuando desconecté el teléfono, justo se fue la luz y hizo una chispa. Entonces, esperando que no haya perjudicado nada aquí. Oigan, amigos, creo que se descompuso nuestra luz. Pero miren, mi esposo, como es un genio, él va a arreglar la luz. ¿Sabemos? Ah, está correcto. Sí, está correcto. Y porque yo me fijé, yo creí que no había luz en todo, pues, en toda la privada, ¿no? Pero, pues, resulta que... que sí hay luz. Nosotros somos los que no tenemos luz. Miren, mi esposo. Me está arreglando ahí. Ay, amigos. Más con cuidado, mi amor, es no te vas a electrocutar. Ni Dios no quiera. ¿No crees que me vas a apagar el suite? Qué feo es estar sin luz. ¿Y qué tal si le voy a preguntar, muchachos, si en realidad hay luz o no hay luz? ¿Qué tal si la vecina de allí tiene para luz? Amigos, ya tenemos luz. Mi esposo, mi esposo arregló la luz. Hombre, yo me siento súper segura con mi esposito. Él le sabe de todas a todas, amigos. No sé cómo le hizo, pero, pues, lo arregló. Tienes que decir tu secreto, mi amor. Y se hizo la luz. Lo que nosotros hacemos siempre, cuando yo subo un video, lo vemos en familia. Sí, amigos, lo vemos en familia. Y yo lo veo muchísimas veces, ¿eh? Antes de subirlo, cuando lo estoy editando, lo veo como cuatro o cinco veces. Entonces, me doy una sentada. Me doy una vuelta por allá, me voy a sentar. Y si veo algún errorcito, se lo quito. Y así anda. No, no lo subo, nomás así. Y también les digo a mis hijos, cuando ellos salen, les digo si les gusta cómo sale. Si tengo su permiso para que ellos salgan en los videos. Si los quito, si los dejo. Y ellos me dicen y así. Ya hasta entonces yo subo el video hasta entonces. Y también a mi esposo. Ay, el airecito. No hay como la luz. Uno no puede vivir sin la luz eléctrica. Siento hasta, todo esto lo siento húmedo. Siento mojado. De la calorcita. Voy a descansar, Leal. Me siento súper cansada. Bien cansada que me siento. Vamos a ver, vamos a ver el video, amigos. Vamos a ver el video. Amigos, miren, está lloviendo por acá. Mi carrito se está mojando. No, pues de por sí, ¿verdad? Que se moje. Está nubladito, miren. Está bien rico. Huele a humedad, ya saben, ¿no? A tierra mojada. Qué rico. O sea, antoja un atolito con unas picaditas, unas enchiladas así rojas de esas con su quesito. Un atolito de masa, de lo que sea, pero un atolito bien calentito. Oigan, amigos, pues vamos a jugar con mi esposo un ratito aquí al Yenga. Porque ya ven que la última vez, pues yo le gané, yo le gané a mi esposo. Así que, pues a ver, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos la torre formada. Y oigan, si se preguntan a dónde están nuestros hijos, pues Alicia está allá arriba. Anda limpiando su cuarto y un ratito pues mirando internet, platicando, qué sé yo. Y Omar, pues anda dormido, amigos. Anda dormido el Omar. Sí, se hizo la luz. Préndeme la luz. Ahí está. Y se hizo la luz, amigos. Y oigan, ahorita son las... ¿Cómo qué hora son, mi amor, ahorita? Nunca les digo qué hora son a los amigos. Son como a las 6, ¿verdad? Sí, son las 6 de la tarde, amigos. Ya pasó el rato mucho, mucho. ¿Saben qué voy a hacer de comer? Voy a hacer de comer tacos con consomé. Sí. Ya he hecho, ya sé, amigos. Pero lo que me como. ¿No puedo darles otra cosa? Pues lo que me como es lo que van a ver. Bueno, entonces voy a esperar a mi esposo para que nos pongamos a jugar el Yenga. Vamos a ver qué tan bueno eres, mi amor. Vamos a ver qué tan bueno es mi esposo, amigos, jugando el Yenga. Ahora sí me lo va a demostrar. Bueno, no les voy a pasar mucho porque ya ven que la última vez se hizo bien largo. Pero esta vez no. Esta vez nada más le voy a pasar lo último. Para que no se haga tan largo. Mi amor, nunca he sabido cómo se dice, interfección o interfección. Es muy pesado. Así. ¿Tú sabes? ¿Tampoco tú? No, sí. Tampoco sabe, mi amor. Tampoco sabe si es como se dice, interfección o interfección. Bueno, pues ya vamos a empezar, pues a ver. Vamos a empezar. Miren el manguito que está echando mi esposo. Está bien loco, Tusi. Yo no soy mango. Hay muchas segunditas. A lo mejor que te referías a mí. Yo no soy el mango. Creo que sí. No, 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 no. Dijiste, mi amor, así que yo soy el mango. Soy un mango. Ya. Miren, ¿qué te gusta? Miren, ¿qué te hace? Ahí va el primero, miren. Sí. ¿Qué es eso? Ah, perdí, perdí. Mi amor, perdiste. Perdió. Ustedes se dieron cuenta definitivamente. Hasta en cámara lenta. Hasta en cámara lenta está, amigo. No, perdió. Perdió mi esposo. No, mi amor, ya. Perdiste tu oportunidad. Dos veces, seguida. Sí, dos veces. No, y esa segunda vez ya ni la muelas. Ya ni la muelas, mi amor. Estoy encabellado. Me dejo ganar. Ay, sí. Sí, hombre, cómo no. Y hasta te paraste para ver si platinabas o no. Todo rico que ti. Bueno, voy a dejar que esto se desinfecte. Y voy a sacar jitomate y también cebolla. Y ya por acá, miren, ya. Mi caldito ya se está cociendo. Miren, este cilantro está bien bonito. Y también compré epazote, miren. Este es epazote. Epazote. Miren, le voy a poner un pedacito al cabellito. Lo voy a apagar y le voy a poner un pedacito. Así lo voy a poner aquí. Ya me queda poquito cilantro, amigos. Y lo guardo en mi bolsa. Miren los colores mexicanos. Qué bonito se ve. Rojo, blanco y verde. Y oigan, mientras tanto, pues voy a desmenuzar la carne de la pechuga. Miren, compré una pechuga entera. Está súper, súper caliente. Súper caliente. Y disculpen la falta de luz. Quería traerme la lámpara de mi hija, pero resulta que ella la ocupa. Ya me traje la lámpara y pues vamos a seguirle cocinando por acá. Miren. 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 Gracias. Bueno amigos, pues ya es tardecita por acá, es bien tardecita, miren Ya casi casi estoy terminando con los tacos, con la comida del día de school Miren, ahí está el foco Nosotros últimamente hemos estado comiendo muy tarde amigos Es por lo mismo de la cuarentena Y también no hemos podido dormir muy bien O sea que nos hemos estado durmiendo súper súper noche la verdad Y oigan, ¿qué les iba a decir? Pues salsa no hice, porque ya hice, ya hice salsita en la mañana Como vieron, pues ahí está para las picadas Así que pues esa misma salsita voy a ocupar para los tacos amigos Y está bien rica, me salió bien sabrosa Y pues sí les digo, yo voy a terminar de hacer los taquitos Miren, mis taquitos se están dorando bien rico Miren mis tacos Miren mis tacos, miren mis tacos Ahí está Los voy a parar así Para que toda la grasita se les vaya bajando Reventó ese, el aceite es traicionero Ya me di cuenta Me pringo El aceite traicionero Le digo a mi hijo Que los voy a poner a hacer mole Porque tamales No lo saben hacer para mañana Día de las madres Pero parece que ya las estoy viendo Haciendo tamales entre todos Parece que ya estoy viendo la bolita Sí, ¿a poco sí les pido tamales? Pero me hacen tamales mañana Claro que no Hola Trae hambre mi esposa amigos Acá está Acá está, acá está Acá lo tengo atrás Tiene hambre Están bien buenos No es por nada Pero están bien buenos los tacos Puede ser un puestecito que va a querer doña Tacos Tacos de pollo ¿Cuántas señas? ¿Cuántos? Una orden Ya está aquí A ver A ver No, fiado Ok Yo se lo apunto No, no se preocupe Ándale Mañana se muda Ándale Mañana se muda Ya no viene Con que no se mueve de casa Todo está bien No, no se preocupe Miren amigos Miren mi platito Ya me lo serví Miren el platito de Alicia Saluda mi amor A los amigos Hello Ya vamos a comer amigos Ya, ya Sobró una tortillita Miren Una nada más sobró Pero no la voy a tirar La voy a guardar No mi amor No, no, no Yo quiero mole Y un desayuno Bien rico Mañana Día de las Madres Por favor Nada de que vamos a comer Calentado Bueno, pues ya nos vamos A dormir amigos Ya Ya hasta aquí llegó Nuestro día Muchísimas gracias Miren Tengo una ronchita aquí No sé qué me pasó Me picó algo Ya Para acabar mi día A descansarle Y pues nos vemos Hasta mañana Hasta mañana Y feliz día de las Madres A todas las mamás Adelantado Bueno ya Porque ya sería de las Madres Para este entonces Muchísimas felicidades A todas Y pues descansen Denle like Y si pueden Compartan Suscríbanse Para los que apenas Están mirando Y pues nos vemos Hasta mañana ¡Perfecto! ¡Bye! ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo!